que un agente de youtube en que se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 22 de lo que va a su hacusa hasta el momento así es bueno el capítulo pasado ya cerramos con lo que es toda la trama de pelea contra él contra los cuatro monstruos esos que la verdad que fue muy pero muy interesante todo lo que es en la trama y el arco se podría decir la saga de el castillo este y los zombies invadiendo todo muy buena la última pelea la verdad quizás falte un poco pero como dije para hacer de un capítulo así como de pelea final y sacarle las cosas buenas que tuvo me gustó bastante no y bueno qué es lo que sacamos de todo esto que ahora keiko sabe toda la verdad durame si no así que es solamente este capítulo y los que sigue van a ser un poco como de transición hacia alguna otra trama quizás que venga en el futuro pero ya con nuevos personajes que se van incorporando lo que es la situación y la trama de la serie no ya que ahora que keiko sabe más o menos de qué viene la mano quizás se la puede incorporar en alguna otra trama y sea una buena una buena compañía para botán que ahora tenemos a dos personajes femeninos botán no sé si cuenta como personaje femenino porque es un espíritu pero bueno no sé la opción es que puede ser ahí una buena dupla esa y sería algo interesante de ver así con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo después de haber vuelto una nueva misión lo está esperando una nueva misión lo está esperando no quiero escuchar el título que sea hoy presentamos pelea de la muerte con sus hijos bien el día de humano normal para urameishi a la madre se la ve mucho mejor no totalmente recuperado qué buena escena esa no que buen movimiento de dibujo quiso y no me miramos yo pensé que no lo íbamos a ver durante mucho tiempo es de cohenma de cohenma y dónde está botán no lo sé me dijo que te diera esto bien pues muchas gracias raro y bien que sucede abre lo quiero ver qué raro tipo las campanadas del colegio clásico de colegio yankee quedó ahí así es lo envié con el vídeo solo podemos rezar para que las cosas se den como planeamos pero qué es lo que planea y él se enteró del contenido no no lo creo no sospecha nada pero creo que hubiera sido mejor que fueras tú así está bien cohenma de cualquier manera yo sé que confía en yusuke espero que sí bien si le dio el vídeo pero seguramente lo va a seguir para ver de qué se trata así como nosotros también estamos súper curiosos vamos jugabarán en tu casa verdad es que la nuestra se descompuso y debes prestármela acaso es una película para adultos jajaja sabía que iba a decir eso es un vídeo del mundo espiritual tonto qué 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 por favor no quiero volver a meterme en esas cosas ¿entiendes? cómo que no en la misión pasada tú te metiste en problemas porque así lo quisiste ya no quiero tener nada que ver con ellos la última aventura fue suficiente no pero con todo el poder que adquirió ¿qué sucede aquí? está prohibido traer vídeos a la escuela no es nada que te interese yusuke ¿te sucede algo? no ¿por qué? porque te noto nervioso mmm saberache prométeme que la próxima vez si sucede algo seré la primera en enterarme y no lo prometió ¿eh? la verdad es que este vídeo contiene un mensaje del mundo espiritual ¿qué? chabón en toda la cara yo no lo he visto así que no sé cuál sea la misión pero seguro no debe ser algo importante ¿tienes vídeo que te queda? ¿qué es el mundo espiritual? ¿eh? ¿qué? ¿no lo sabes? pensé que botán te había explicado todo acerca de mi misión ¿eh? la misión es sobre ayudar al gran detective ¿no? ¡ah! ya entendí el mundo espiritual es el nombre del detective privado ¿cierto? ¿qué? jajaja ¿qué? ¿entonces no sabía nada? me sacó yo oye botán ¿qué clase de explicación le diste a Keiko? habla de cosas muy diferentes creí que le dirías la verdad claro yo también yo creí que ya le habían venido el equipo oye contéstame no tenía otra opción tuve que explicarle la situación sin mencionarle el mundo espiritual no podemos decirle toda la verdad a Keiko ¿que no entiendes que es una cuestión ultra secreta? sí pero claro cubabana cubabana ¿qué es ahí? no era que no quería si venían a ver el video ¿yusque? entiende botán tienes razón si Keiko sabe toda la verdad siempre estará en peligro creo que es mejor que se queden las cosas como están eso es cierto pon el video como pero él también sabe toda la verdad y bueno si también está siempre en peligro ¿no? tú sabes que siempre voy a estar de tu lado por eso se quiere alejar de eso para no estar en peligro claro no te voy a ayudar en esta ocasión no pienso ir ya lo sé ponte una vez el que hacer sabemos que se va a terminar involucrando igualmente tipo ¿te necesitamos a vos y a tu amigo el colorado? este video está protegido por sus autores jajaja 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 metro golden major bien ¿cuándo viene el verdadero cooperativo? es que ese es tu jefe pero si es tan solo un niño ...es como ..es como este chabón ¿cómo que se llama? se nos ama bolón ¿Quién tiene los japoneses con hacer a las super eminencias niños? ¡Ah! Tranqui. Supuestamente ven... Ahí está la madre. A ver si está viendo... Rescatar a la princesa. ¿Cómo es Shrek? ¡Yukina! El hada de las nieves. La madre tiene el poder de producir joyas hermosas como esta. Como Frozen. Es un hombre vicioso y muy perverso que la obliga a producir joyas para después venderlas en el mercado negro. Es buena, es buena esa, ¿eh? Pero escuchen esto. Las joyas son sus lágrimas. ¡No! Como la sirenita, ¿o no? Es la piedra Jirui. Esa joya vale muchísimo dinero en el mercado negro. Este es el hombre que la tiene encerrada. Se llama Gonzo Tarukani y es un joyero. Ha hecho su fortuna con tratos sucios y ha logrado fama vendiendo las joyas en el mercado negro. Ah, que veo. No parece humano. Se ve peor que una aparición. Jajaja. Sí, es la chica que tiene prisionera. Gonzo debió crear una barrera usando brujería para... Voy a ir, dice, ahora al colorado. ¡Qué bonita! Yo creo que debemos hacer algo para ayudarnos, ¿no? ¿Qué pasa, Kuwabara? Iré. ¿Qué te sucede? Creo que estoy enamorado. ¿Qué? ¡Uramenshi, vámonos! Yo seré quien la salve. Él va a ser el príncipe encantador. Pensé que no irías conmigo. Yo no puedo permitir que hagas esto solo. ¡Ella está sufriendo en todo momento! ¡La salvaré! ¿Qué sucede? Claro, el video se ve todo... ¿Desde cuándo estás aquí, eh? Desde hace un rato. Les traje algo de comer, pero estaban muy ocupados viendo ese video tan extraño. ¡Eh! ¿Puedes verlo también? ¿Quieres decir que puedes ver el video? Claro que puedo verlo. Eso no es un video de este mundo, ¿verdad? ¡Eh! Creo que engañarás a la hermana de Kuwabara. Los dos tienen mucha inspiración. Ah, esa es la hermana de Kuwabara. Esa es la hermana de Kuwabara. No me interesa si ve el video o no. Préstame dinero. Con un millón será suficiente para cubrir mis gastos. Tonto, con lo que hay aquí adentro puedes ir hasta Hawái. Toma. Oye, yo no lo sabía. Gracias. Vuelvo en dos días. Vuelvo en dos días. ¿Se van a ir? ¿Ya conoce el camino a la montaña? Lo dudo. Muchachos, tranquilos. Tómenlo con calma hasta que regrese. No se va a dar cuenta de que no conoce el camino en unas dos horas. Vamos a ver el video otra vez. ¿Eh? Chabón. ¿Pero qué onda con la hermana de Kuwabara ahora? Tremenda waifu. Yo pensé que era la madre de... De otro tipo, ¿cómo es? De Shusuke. Bienvenido, lo esperábamos, señor. ¿Qué pasó con Yukina? ¿Ya lloró? Lo siento, señor. Ni una sola gota. La joven Yukina cada vez tiene menos emociones. Tonta. Menos emociones o menos lágrimas. Pero hoy traje a alguien que es un profesional. Se está deshidratando, boludo. Le tienen que dar agua para que pueda hacer eso. Sí, el doblaje del malévolo. Me resulta muy conocido. ¿Quién es? O sea, tremendo doblaje este. Son los líderes del equipo de apariciones. Los hermanos Tobudo. Tiene la voz del mentalista, creo, ¿no? De la serie. Son las apariciones más terribles y poderosas que he visto en mi vida. Sí, son ellos. Desde circos hasta armas biológicas. Trafican con toda clase de monstruos. Parece el Kimping. Este es el Kimping de Shushu Hakushu. Haremos el trabajo. Bien, 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 bien. Aprovechamos a cargar un poquito de esto. Perfecto, perfecto. Así que, tremendo lo que es la hermana de Kuwabara. Claro, si Kuwabara tiene tremenda energía espiritual. Era obvio que quizás la hermana iba por el mismo camino también, ¿eh? No creo que tome más protagonismo. No sé que eso es imposible para mí. Es muy parecido también al de... Además, ni siquiera puedo asomarme a la ventana. Black Clover, ¿no? ¿Cómo se llama? La chica borracha que la tenían encerrada en una jaula como de ave. O de... O qué era. Sí, Black Clover. ¿Qué era? Esta hada de las nieves quiere asustarnos con su poder espiritual. Ah, si el frío se encuentran bien así. No te preocupes por eso. ¿Qué era en la jaula? Su rostro no tiene expresión. Parece estar congelado. Ahora, abran. La chat y de las nieves. ¿Has decidido ayudarnos, Yukina? No. No tiene caso. Ya pensamos en toda la clase de torturas habidas y por haber. A ella ya no le afecta ningún dolor. Se hizo inmune a toda clase de dolor. Por eso se volvió frío. ¡Eh! ¡No! ¡No se acerquen! ¡Váyanse de aquí! Se van a dar cuenta que... ¡Sí! ¡No! ¡Deténganse, por favor! Estos pequeños pájaros eran tus apreciados amigos que te animaban cada día, ¿no es verdad? Y que te permitían resistir tu ansiedad. Uy, está a punto de llorar. ¡No! ¡No mataron al pájaro! ¡No! ¡Tremendo, ¿o no? Uy, ya saben ahora que... La debilidad de ella es que hagan daño a la gente que quiere. Ahí está, perlas. ¡Por favor! ¡No hagan eso! ¡Aquí están! ¡Esto es lo que quería ver! ¡Puedo hacer muchos millones con estas pollas! ¿Con esas pocas puede hacer muchos millones? Lo que esta niña piense o sienta no me interesa. ¿Cómo puede estar tan triste por dos pájaros muertos? Dos pájaros de un tiro. Y ahora en adelante tendré pájaros rostizados de comer. ¡Teléfonos a Cachita! ¡Tendremos una subasta! ¡Sí, señor! Te aconsejo que no seas tan pestaruda. Y llora cada vez que te lo pida, Tarukane. Se puede llorar sin tener que... Que torturarla ni nada, ¿no? Yo qué sé. Llorar la risa, bueno, ¿no? Que la tortura en riesgo sea. ¡No te sorprendas! ¡Aún nos falta mucho camino por recorrer! Creo que es el otro lado de la montaña. Che, necesitan medio de movilidad de estos, ¿eh? Está bien que es del mundo espiritual todo, pero el dinero que tienen que usar para viajar de un lado a otro no se la da al mundo espiritual, ¿eh? Che, ¿por qué Jay no tenía que ver el video? No me diga que es novia hermana de Jay. ¡Que no haya más joyas! Señor Tarukane. ¿Qué? Tengo que decirle que hay unos intrusos. ¿Otra vez, intrusos? ¿Otra vez? Quizás vinieron a buscar el secreto de la piedra Hirui. Acávenlos. Sí. Señor Tarukane. ¿Mm? Deje que mis muchachos hagan su trabajo. Debe confiar en ellos. ¿El agua que le pusieron a estos dos? ¿Como con eco? Diablos, pero qué lugar más horrible. Creo que no vamos a llegar antes del anochecer. Japón es un país pequeño, pero es increíble. ¡Por aquí! ¡Hay un sendero que va a la montaña! ¡Provemos por aquí! ¿Seguiremos caminando? ¡De acuerdo! ¡Vamos, Yusuke! ¡Yukina! ¡Allá vamos! ¡Yo te salvaré! ¡Qué espíritu! Eso fue amor a primera vista. Para mí que es novia de Diego. Por eso no querían que vean el video. No querían que el chabón vea el video. No podemos decirle lo que vimos al final del video. No creo que sea buena idea. Es que vieron al final del video. Esa hada de las nieves no es desconocida. En especial para ti, Yusuke. Le debes algo. ¿Qué? Su nombre es Yukina. Es la hermana de Hie. ¡Oh! ¡Viste! ¡Lo sabía! Pensé que iba a ser la pareja, pero no. Este es viola. Yo te salvaré. ¿Y por qué le debe algo? ¿Qué sucede, Kuwabara? Presiento algo extraño. ¿Yusuke? ¿El detector se activó? Sí, Botan. Ya lo vi. ¿Ah? Oye, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Esta es propiedad privada. Salgan de aquí. Por favor, no seas grosero. Somos viajeros y creo que nos hemos perdido. Ay, permítanos ir a la casa de Tarukane, ¿sí? No está permitido ir allá. Hazlo como un favor especial. Sí. He oído que hace su fortuna de negocios sucios. Veo que sabes mucho. Entonces no son viajeros perdidos. Está bien, entonces. ¿Eh? ¿Se transformó? Me hace acordar a hombres de negro, ¿no? Cuando el extraterrestre explota la piel de alguien. O sea, la piel de humano para quedar a la vista de alguien. ¿Sí pudieron derrotar al líder de los cuatro? Esto es una papa, bro. Me hace acordar a aquellos que se atrevieran a buscar a Yukina. Yukina también es una aparición. Por decirlo de una manera, es de tu clase. Le dicen Yukina y Yukina. Yusina a los humanos horribles y malvados como Tarukane. ¿No te da vergüenza? En lo absoluto. No. En el mundo hay humanos que venden su alma al diablo para satisfacer su avaricia. Es lo mismo. Ustedes también harían lo que fuera por ganar. más dinero, ¿no es cierto? Mejor cállate. No creas que nosotros somos como tú. Sí, qué asco. ¿Qué dijiste? Qué asco. ¿Acaso no escuchaste? ¿Acaso también le vendiste tus orejas a Tarukane? Los mataré a todos. ¿Qué pasó? Ah, pensé que vieron. Sí. ¡Espada! ¡Espada! Bien. Llega otra vez la espada de espíritu a la acción. ¿Le cortó los tentáculos? ¿O lo cortó en medio? ¡Como a Freiza! Pero pará. Tremendo chakra que utilizó. Usa a penita. Una bala como antes, boludo. Tremendo. Ahí se queda sin chakra. Por lo que veo, la misión de salvar a Yukina no será fácil. Bien. El primer estorbo derrotado. Yusuke y Kuwabara se han internado en territorio enemigo para salvar a Yukina. Pero el verdadero peligro de esta aventura todavía los espera. Me parece que... Sí, así termina este capítulo. Bien, bien, bien. Ya empezamos nomás con la otra trama. Perfecto. Pensé que este iba a ser un capítulo como de transición para ir hacia otro lugar. Pero ya empezamos con todo. El capítulo pasó. Terminamos con una. Y empezamos ahora con otra, ¿no? Ahí decían que quizás el rival podría llegar a estar ahí. Podría ser difícil, ¿no? Me parece que acá lo que es... Y ahí va a ser el que va a poner acá en juego lo que es la misión, ¿no? Va a ser el rival a vencer, quizás. Porque no quedó de todo claro ya la vez pasada si es que él era... De qué bando estaba, ¿no? O sea, estaba como en dudas. Y ahora se va a demostrar con esta misión, ¿eh? O podría llegar a tomar el lado malvado si la situación así lo requiere, ¿no? Como la de salvar a su propia hermana. Así que me parece que ahí va a estar lo que es el tema principal de toda esta situación, ¿no? Creo que ese... O sea, podría llegar a ir por ahí la situación. Pero bueno, eso ya lo descubriremos en la siguiente parte, ¿no? La verdad que gestaron bastante bien la trama. No sé para dónde quiere encarar lo que es que las demás personas también lo sepan, ¿no? Como la hermana de Kuwabara y demás. Ya sabemos que Kuwabara tiene como esa especie de sentimiento bastante... Como que lo puede sentir mucho a la energía espiritual, ¿no? Pero, no sé, me pareció muy extraño también que su hermana sepa de lo que es el otro mundo, ¿no? O sea, dijo como muy natural que ese video que era parte del mundo espiritual, ¿no? Me pareció como muy, no sé, raro si se quiere. No sé si sabrá lo que es por cosas pasadas y quizás en algún momento de la trama se nos revele. Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Tipo, ah, ese video extraño del mundo espiritual, ¿no? O sea que parece que ya anduvo involucrada en algún momento. Hay que estar bien atentos a eso. En cambio, a la amiga de Yuske no le contaron absolutamente... Se le contaron, pero a media, ¿no? Obviando todo lo que es las cosas místicas de esto. Así que también hay que estar bien atento ahí. Así que no estén hasta acá capítulo hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo la descripción de video. Lo que es el grupo de Facebook si quieren unir. El segundo canal si quieren echar metazos. El Instagram si quieren tirar de ahí algunos mensajitos. El Twitch si quieren paro de esa envidora. En el próximo capítulo argentino. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!